Fue una semana contra dos equipos muy fuertes, contendientes al campeonato sin duda de la liga, y bueno, jugando al tú por tú con ellos y demostrándoles la capacidad que tenemos nosotros, aún estando no en nuestras mejores condiciones por diferentes problemas de salud que tenemos en el equipo, sin embargo, todos nuestros jugadores han dado su máximo esfuerzo y hemos podido sacar la semana en 500, tres ganados, tres perdidos, y demostrando la profundidad que tenemos para poder enfrentar el resto de la temporada y los play-offs. Tenemos gente que puede venir de la banca y hacer el trabajo, siempre hemos buscado tener la gente sustituta para determinados momentos de la mejor capacidad, y eso es la parte de la directiva de lo que hacen ellos durante el receso de buscar a tener puros jugadores titulares, aunque algunos no pueden jugar todos los días, pero a la hora que se les requiere, tienen esa capacidad de poder estar al nivel de todos, y bueno, eso habla de tener un equipo de primera línea. Vamos paso a paso, siempre, ahorita nos enfrentamos a los dos mejores equipos de la liga, junto con nosotros, que es México del Sur y Monterrey, que está pegado con nosotros, vamos a Aguascalientes, es un equipo que en los últimos años les hemos jugado muy bien, hemos ganado muchos juegos, pero bueno, tenemos que respetar y tenemos que darle su lugar y jugar el béisbol que tenemos que jugar, nada más. Yo creo que seguimos en esta línea, jugando el béisbol nuestro, y bueno, vamos a ir día a día, ¿verdad? Y bueno, ya regresamos a nuestra casa contra Monclova y Oaxaca, y bueno, pues vamos a ir dándole tiempo al tiempo y esperando recuperar al equipo, ¿verdad? De este problema que traemos aquí de enfermos, pero bueno, sabemos que también es parte, ¿verdad? De lo que puede pasar en una temporada lesionados, enfermos, y sin embargo seguimos estando ahí en primer lugar. Entonces esto habla de la profundidad que tenemos y de lo que podemos hacer, ¿verdad? Entonces espero yo que pronto recuperar a todos mis jugadores y tener un cierre importante en este mes que queda de temporada.